Muy buenas tardes, bienvenidos al Museo de Historia Mexicana a esta conferencia Coleccionismo de Arte en la Era 2.0 que realizamos con motivo de la exposición Colecciones de Hoy, Museos del Mañana que ya se despide este domingo 12 de abril los invitamos a que la vean y que inviten a otras personas a que también la puedan ver primeramente presentarles a nuestro conferencista del día de hoy Jorge García Murillo para quien le pido un fuerte aplauso a todos ustedes Una breve reseña de Jorge García Murillo es uno de los personajes más importantes de la cultura actual en nuestro país realizó estudios de maestría y doctorado en psicología por la Universidad de Lovania en Bélgica es analista y crítico de arte, poseedor de un gran prestigio y reconocimiento por su productiva carrera entre otros fue director del Departamento de Comunicación del Tecnológico de Monterrey director del Museo del Vidrio y del Museo de Historia Mexicana también fue director de contenidos del Fórum Universal de las Culturas en el año 2007 catedrático, galerista, es asesor de colecciones de arte y conferencista recurrente forma parte de diversos consejos consultivos de museos y espacios culturales del país actualmente es CEO de Sume S.A. de S.B. les agradecemos nuevamente a todos ustedes su presencia y les pedimos por favor que apaguen sus teléfonos celulares o los pongan en modo silencioso de preferencia al final de la conferencia tendremos una breve sección de preguntas y respuestas con Jorge García Murillo, los dejamos con él, bienvenidos Muchas gracias Muy buenas tardes a todos ustedes me siento muy contento como siempre de venir a esta institución tan querida donde saludo a todos los amigos y especialmente a nuestra queridísima Magolo brillante intelectual que tiene todo nuestro cariño y nuestra admiración a todos ustedes veo muchas caras conocidas que me agradan mucho de que estén aquí y bueno yo quisiera así modestamente dedicar esta plática a tres mujeres que han significado mucho para el arte y el coleccionismo en nuestra ciudad en orden de alfabético a Maya Evangel a Margarra Garcésar y a Raquel Tibor que en paz descansen los tres y bueno rápidamente entrando en materia del coleccionismo de arte en la era 2.0 esto surge como este tópico surge como derivado de la exposición que hay que decirlo es magnífica es magnífica y felicitamos a curadores y museógrafos a Sergio Rodríguez este brillante esta sorpresa del Wunderkammer que tiene ahí es fantástica y las piezas que hay son obedecen a criterios pues de gran calidad se ve luego si bien hay muchos conocidos hay mucha obra conocida pero eso lo resta y que son muy muy importantes la exposición es fantástica es una pena que ya se vaya acabando bueno hablar de coleccionismo yo la verdad para mí lo más fácil hubiera sido recetarles a quienes no hayan tenido la oportunidad de leer el capítulo sobre coleccionismo que me encargará nuestro querido amigo Eliseo Barsalinas sobre coleccionismo de arte en Monterrey para el tomo 3 de artes visuales de esta magnífica colección biblioteca de las artes de Conarte pues aquí está sobre coleccionismo de arte en Monterrey y lo más fácil sería volver a tomar eso entonces pues no qué aburrido y qué plomo para ustedes lo que sí es rescatable que sí quiero volver a leer ahorita y eso nomás definir definir la definición aunque toda definición pues nos imita eso pero es importante ver cuál es la definición a la cual yo me apego hay muchas definiciones el maestro Gerardo Puertas estaba hablando aquí de colecciones hay muchos textos sobre colecciones Pablo del Val que es uno de los asesores y director artístico de Sonamaco la verdad no sé su puesto pero él está director artístico corríjame alguien si está por aquí pero él ha organizado ferias desde hace muchísimo tiempo y reúne colecciones acaba de publicar en su página de facebook una lista de coleccionistas contemporáneos muy importantes y algunos de los criterios entonces hay muchas posibilidades de definir qué es el coleccionismo yo quisiera partir de esta bueno ahora hablar sobre coleccionismo en México en México pues está este magnífico ejemplar que editará hace unos años el Museo del Vidrio y que lo escribió nuestro amigo Miguel Ángel Fernández que es un espléndido investigador y aquí se enumeran las colecciones más importantes del país entonces también me parece un poco redundante hacer eso cuando hay estos textos de donde agarrarse mejor hablar de coleccionismo contemporáneo lo de ahora entonces vamos a definir antes de leer la definición de coleccionismo quiero decir lo que yo creo que no es coleccionismo y que se nos da mucho aquí en Monterrey por aceptar por coleccionismo aceptamos por coleccionismo o por coleccionista aquella persona que llena todas las paredes de su casa de obras de arte de cuadros tiene muchos cuadros y tiene por ahí esculturas y y decimos es un coleccionista ¿por qué? porque tiene todo lleno no, la mera acumulación de efectos no es coleccionismo el llenar las paredes de una casa por más grande que sea no es coleccionismo tampoco el coleccionismo va más allá entonces una mera acumulación o una mera preservación de objetos por preservar tampoco es coleccionismo entonces hay algo que distingue al coleccionismo hay un punto yo creo que por deformación profesional me inclino sobre una definición totalmente operacional psicológica entonces para mi colección bueno no es para mí es un autor coleccionar es seleccionar es reunir es conservar es proteger es exhibir y mantener un conjunto de objetos ojo conjunto de objetos y ahí ya vamos a tener problemas en nuestra plática porque el arte en la era 2.0 pues ya no hay tantos objetos esto vamos a ver entonces obras o creaciones conjunto de objetos obras o creaciones a los cuales se les asigna por parte del coleccionista un valor subjetivo fundamentalmente el coleccionismo es una pérdida el coleccionismo viene a recuperar esa pérdida parte de la pérdida y la colección es para recuperar esa pérdida la pérdida objetual la pérdida del objeto si nos vamos psicoanalíticamente hablando y con todas las escuelas del primer círculo de Viena hasta llegar a los estudios más delicados de de François D'Ontot de Merlin & Klein de Merlin & Klein vamos a llegar a un punto donde esa aprehensión de la pérdida que vendría a ser digamos el sustento o el origen de la vida en este caso sería el pezón que hay un montón de estudios sobre el pezón derecho y el pezón izquierdo etc pero esa pérdida que es momentánea por lo general el 99% es un 90% pero entonces el ser humano introyecta una una angustia tremenda y cuando se queda fijado en ese estadio entonces va a venir esa 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 estasis psicológica esa parálisis psicológica ahí que mucho tiempo después va a ser compensada o gratificada por este afán de coleccionar entonces el coleccionismo sí 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 responde a todo lo que ustedes ya saben si es una obsesión si es una obsesión compulsiva no tiene fin no tiene fin llega hay un momento que ya parece ser fin no vuelve otra vez a empezar por eso el coleccionismo cambia cambia de objeto alguien puede estar en old masters muchos años de su vida y de repente cambia a cubismo o de repente a la acuarelas o de repente a no sé esqueletos de crustáceos o en todas colecciones de etnología o vuelve otra vez a arcángeles el objeto de la colección sí es importante y sí nos dice mucho pero cambia cuando estamos hablando de esta definición de esta trasfondo psicológico casi imposible de ser satisfecho por la colección entonces este este no este no agotar el deseo y que se vuelve insaciable bueno pues algunos estudiosos y algunos estudiosos de la espiritualidad han hablado como Meloni por ejemplo han hablado de este deseo es un éxtasis que nos conduce fuera de nosotros mismos entonces llegará ese el deseo último según Meloni según los jesuitas y su discernimiento es el deseo es el deseo de Dios entonces aquí no estamos hablando de esos niveles de espiritualidad sino estamos hablando antes en la gratificación de una angustia que acota que angosta de una angustia que angosta la existencia y que debe ser satisfecha entonces este coleccionismo yo en el texto yo digo que aquí en Botterrey hay dos coleccionistas con esa pasión con esa obsesión con esa compulsión con ese drive dicen los lindos impulso hay maravillosos conjuntos de arte reunidos a base de muchas de mucha investigación y de mucha de ser obstáculos en la ciudad hay muchos pero coleccionistas que responden perfectamente a esta definición tan acotada psicológicamente hay dos y yo no tengo empacho en decirlo doña Lidia Sala y Mauricio Fernández y sus colecciones los demuestran aquí hay dos ejemplos maravillosos de la colección de doña Lidia las castas y los marfiles y bueno y no se agotan ahí tiene sus guiombos y tiene sus muchas otras cosas sus martabanes una colección de martabanes tiene creo que 16 de los mejores 20 del mundo en fin y sus textiles y muchas cosas pero el objeto cambia si bien el periodo de doña Lidia es virreinal el objeto del siglo XIX de doña Lidia se le hace muy contemporáneo Mauricio Fernández bueno todos conocemos también pues una colección de arte moderno impresionante una colección de esculturas maravillosa incluyendo al Tamayo ese él hizo Tamayo hizo 12 esculturas digamos en serie de pequeño formato mediano formato y hizo una monumental que es el sol que está enfrente del ayuntamiento pero hizo una pieza igual a esa y la tiene Mauricio tiene ejemplares únicos maravillosos y luego se va a la geología y luego se va a la entomología y luego se va a los fósiles y ahora a los dinosaurios pero pasó por armas pasó por filatelia pasó por mapas pasó por libros antiguos y cuando tuve la dicha de entrevistarlo para este texto me dice Jorge a los 12 años yo tenía más armas que todos los policías de San Pedro porque le coleccionaba armas y yo le decía ¿cómo? sí y mira te las enseño todavía tengo algunas armas rarísimas obviamente la numismática bueno pues aquí se han presentado los ejemplares uno me tocó la fortuna de presentarlo sobre monedas municipales y es única en el mundo esa colección pero si volvemos a la definición y vemos con esos ojos a doña Lidia y a Mauricio este los procesos que ellos siguen para seleccionar para reunir ya no más esos dos puntos seleccionar y reunir bueno lo hacen ellos con una con una pasión que los involucra totalmente pero además pero además contratan expertos y traen scouts en el mundo en Goa y en Londres y en New York y en las librerías de viejo de de Praga buscando ejemplares pero entonces se seleccionan y reúnen con un método con un conocimiento de ahí la grandiosidad de esos coleccionistas obviamente que no es que sea detractor de de lo otro ¿verdad? los cuadros de doña Margar de la obra maestras la vendedora de Alcatraz es de Diego Rivera las dos Fridas una de las sandías más espectaculares de Tamayo el hombre en blanco de Tamayo maravilloso más otros dos espléndidos el corcito la huelga el corcito que cosa tan hermosa bueno es un conjunto de piezas formidables de arte mexicana formidables sin embargo muy acotada a eso con unos pensamientos preciosos de Julio Galán por acá un Toledo espléndido es decir la representatividad del arte mexicano era la calidad no era este afán de doña Lidia y de Mauricio de sistematizar ese conocimiento de meterle un rigor histórico de tener los ejemplares que verdaderamente representen eso ese periodo o ese objeto bueno este es el coleccionismo digamos que se ha hecho siempre podría hablar de muchos otros conjuntos que hay en la ciudad fantástico pero nada más pongo eso como ejemplo y además está aquí en el texto 2.0 coleccionar un cuadro es bueno relativamente fácil relativamente porque bueno se necesita una buena chequera aparte del gusto y aparte del afán esta necesidad imperiosa de llevar a cabo la adquisición para medio sentir una satisfacción porque en el momento que ya se tiene el cuadro ya se está pensando en el siguiente ese es el coleccionismo ya se está angustiando por lo siguiente ese es el punto que yo quiero destacar bueno coleccionar un cuadro pues es relativamente fácil voy a la exposición me gustó este me gustó aquel ok pero de ahí empieza a crecer mi afán bueno pues ahora voy a esta otra ya tengo de este ahora quiero de este bueno pero ambos son paisajistas bueno ahora quiero un retrato bueno ahora otro retrato bueno ahora otro bueno no pero ya tengo mucho otro ahora bodegones no bodegones no mejor ahora quiero y ahí va y es fácil bueno mandalo a la casa cuéguelo ahí ya tengo lleno todo bueno guardame detrás no pues ya hay mucho pues le hago una bodega no pues ya hay que ponerle control de humedad y así le pongo y ahí voy ahí la llego es relativamente fácil pues aquí en Terreno hay muchas exposiciones así no pues en México no pues ya las subastas ya las subastas oye que aquí está el catálogo que puedo controlar por teléfono que puedo controlar por teléfono y esta Sotheby's y Christie's y ahí va la bodega es fácil mandalo al cuadro y llega ok finalmente se reduce a esos pasos ese coleccionismo sigue está vigente súper dinámico y va a seguir hasta el fin de los tiempos nada más que de repente a un artista no uno a varios se les ocurre decir el objeto no importa no importa más la idea lo importante en el arte es el concepto no es el objeto entonces hay un hombre que entra a una galería que llega a la galería y expone 20 hojas de máquina en blanco colgadas y en la primera hoja está paisaje hermoso pues imagínatelo le dice al espectador imagínatelo este es un paisaje hermoso y acá retrato psicológico de la señora X pues imagínate la señora y el concepto ahí está y es la famosa metáfora esa de que un gato está cruzando el jardín bueno pues qué clase de gato y es grande y chiquito es negro es blanco es de ambora no y bueno cada quien se imagina y el libro de la imaginación el autor como que abre la imaginación del espectador y en la idea está la obra de arte y empiezan los movimientos empiezan a a generarse los movimientos artísticos el culmen de todo eso va a ser o sea el Everest de eso del clímax máximo de eso va a ser cuando un señor dice vivir es arte y ahí ya ideas y objetos y todo se fue a la goma vivir comerse una buena sopa es arte ponerse un buen sombrero es arte caminar es arte Joseph Beuys Joseph Beuys entonces Joseph Beuys que tiene una obra este alemán totalmente autobiográfica que en gran parte nos habla de su supervivencia en la guerra y cuando cayó en la nieve y se estaba muriendo y como lo salvó un lobo y como una felpa que tenía una felpa le ayuda al calor y la grasa que se unta en el cuerpo lo salva de morir con una ¿cómo se llama eso cuando te da mucho miedo? hipotermia entonces toda su obra es referencial de repente Joseph Beuys va a exhibir 500 kilos de grasa en medio de un museo grasa y Joseph Beuys va a exhibir sus comijas de felpa ahí hasta llegar a esta concepción de que vivir es arte y que todos somos artistas y bueno pues entonces si yo quiero conexionar vida pues voy a empezar a comprarlos a ustedes pues cada uno de ustedes es una obra de arte entonces Beuys lleva límite esto pero como siempre hay grandes paradojas un día alguien le dice a Beuys oye hay que exhibir en Nueva York porque es el ombligo del mundo y ellos dan millones y millones de dólares y ellos dicen no jamás voy a pisar América porque América bueno América es un capitalismo asqueroso horrible los yankees malditos imperialistas ahora no lo convencen de exhibir de exhibir en Nueva York pero ponen a su serie de condiciones yo jamás voy a pisar ese país a América no lo voy a pisar y la pieza que exhibió se llamaba América pero entonces a él lo trajeron en un avión en el bajar del avión lo subió una camilla todo en vuelco en esta felpa todo entonces en la galería todo está lleno de la felpa y entonces lo tiran ahí ahí está en la felpa y meten un coyote y y y y el coyote que es América o sea el coyote es América entonces el coyote y el bueno terminan siendo amigos después de varios días al principio el coyote lo ataca y se lo quiere comer pero poco a poco van estableciendo miradas y nexos claro él tiene esta felpa gruesotota este y jamás jamás está en peligro porque si no las autoridades en el reglamento 87A levantan a los animales y la relación con la explotación de los animales no nunca está en peligro él porque está con la felpresa pero se vuelven amigos y es la única forma en que él se va a volver amigo de los americanos de América entonces voice lleva al extremo eso entonces el galerista que que onda con voice ah filmaciones fotos ahí está art in america the air news y todos quieren pues publicitar eso pues fotos con telephoto etc pero entonces el galerista muy chucho pues empieza a vender las fotos y miles y miles y miles entonces la gran paradoja el animal que se come con la cola a sí mismo y va de regreso va de retro voice y nunca toca el sudamericano y nunca tocó el sudamericano capricho actitud simbólica sí mensaje lanzado muy fuerte sí a quienes a la comunidad artística al sistema mercantil al exceso de especulación a todo a todo lo que rodea la parafernalia artística y sobre todo en Madrid entonces sin ser tan radicales como voice los artistas jóvenes empiezan a generar nuevas formas de expresión es decir ya no es la paleta y la tela empiezan ahora bueno a crearse obras donde ciertos digamos dimensiones empiezan a predominar una de ellas es obviamente como lo llaman Bechamé y y compañía toda la escuela de Frankfurt está el arte en la época de la reproducción entonces Adorno Bechamé Althusser todos empiezan a analizar esta multiplicidad que obviamente la estampa el grabado ya desde el siglo XVII o antes desde Durero había esta posibilidad de grabados de que aquí en Monterey son totalmente desdeñados malamente el grabado es una maravillosa forma de expresión pero aquí es papel no como que es chafa ¿por qué? porque nunca nadie digo yo también me sumo a eso hemos iniciado un proceso de enseñanza y educación hacia las artes gráficas pero el grabado es original el hecho de que sea múltiple no le quita que es original cada plancha es un cada 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 ejemplar es un original bueno aquí hay un desdén bruto por la obra gráfica de libertad en todas sus expresiones desde la punta seca el agua fuerte hasta las mesotintas no digamos filografías etcétera hasta la neográfica Raquel Tibor pobrecita venía hacia acá berrinche y nos decía que diseñábamos la neográfica etcétera pero bueno el grabado no estas nuevas expresiones van más allá de eso un criterio que empieza a sobresalir es no solo lo múltiple sino lo efímero el carácter de lo efímero y quizás su representante máximo quizás sea el performance entonces el discurso plástico se va a manifestar en una estética momentánea en nuestro país se alcanza gracias a José Luis Cuevas de los 60 con los famosos happenings que eran un remedio de lo que Carpock hacía en Nueva York pero no importa y lo que Fluxus había hecho en Europa pero José Luis Cuevas le da al al performance una dimensión social o sea sus performances acuérdense que los hacía arriba de 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 un restaurante en la zona rosa y juntaba 3-4 mil gentes ahí y no se documentaba o sea acá son algunas fotos de sus amigos del grupo de la mafia pero no había ningún galerista documentando como ahora si los performance de Marina Abramovich son filmados son fotografiados luego los firma y se ven en el mail que eso es lo que hay que coleccionar los testimonios de lo efímero sin embargo la fuerza estética del performance no está en los testimonios sino está en vivir la experiencia del performance eso es lo que el artista propone como vehículo de su estética de su decir de su propuesta de su discurso entonces es tener la experiencia de ese de ese momento solo que el mercado es tan voraz que empieza a buscar testimonios de aquello para como que detenerlo efímero y entonces sale la fotografía sale el video de aquello otras expresiones videoarte por ejemplo de aquí perdón habríamos de pasar un pico de un video si lo vemos esto es como que lo último esto en forma de expresión contemporánea es 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 pero usted también es que es que se 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 Paz Saucedo, de aquí de Monterrey, MAPI, es esto. Entonces, ¿cómo vives la experiencia? ¿Y qué compras? Bueno, tienes primero que mandar a hacer un cuarto especial en tu casa para proyectar esto. Llevas a los ingenieros computacionales y a la propia Paz para correr la obra. ¿Es bien complejo coleccionar MAPI? Bueno, hasta donde yo sé, no existe coleccionismo de MAPI. Aquí en Monterrey, y no sé si en México. Pero es muy complejo. El artista está demandando mucho. Ella obviamente está trabajando en su expresión. Pero, pues como dijo alguien, con la expresión no se vive, no se come. Entonces, ¿qué vende Paz Saucedo? ¿Qué está vendiendo? Entonces, este tipo de arte, Nueva expresión demanda nuevos coleccionistas. Ese nuevo coleccionista tiene que tener muchas cosas. Antes ya vimos así súper rápidamente, necesitaba una sensibilidad, una carencia y buscar obsesivamente satisfacerla y nuestra sensibilidad, vamos a investigar y tener mucha lana. Bueno, ahora se necesita todo eso, pero aparte, digamos, un compromiso muy fuerte con estas propuestas. Un compromiso que tiene que vencer a lo efímero. Bueno, y todavía aquí, con lo de Paz Saucedo, todavía con lo de Patricia, estamos, digamos, ante algo que... Bueno, perdón, finalmente podemos convencer a Paz que haga, pues, un DVD, no sé si se pueda, pero... Algo más íntimo que podamos... O, ponelo todo esto en una laptop, con un proyector, y lo voy a poner en el cuarto de la tele, y ahí... Y nos va a ayudar. Pero hay otras cosas, por ejemplo, el arte en la red. Y nos venden obras que están en la red. Y el link para nosotros privados. Y solo funciona mientras yo entro y lo veo. No lo puedo compartir, no lo puedo... Entonces, son nuevas formas de expresión muy demandantes para un público, y aquí no estamos hablando de un público, estamos hablando de los coleccionistas, que implica un esfuerzo superior. Un poco me atrevería a compararlo al esfuerzo que significó, con toda la polémica que generó las primeras obras fotográficas. Donde se denostaba a la fotografía, donde había un rechazo generalizado, y finalmente, bueno, la fotografía ganó su derecho de estar, su identidad, y la foto de autor, bueno, ahora es una realidad, y hay... galerías exclusivas para la fotografía, y subastas especializadas en fotografía, y coleccionismo en fotografía. Y fíjense, es curioso, en Monterrey yo solamente, a lo mejor hay más, y ojalá. Yo nada más conozco dos coleccionistas de fotografía. Nada más. Y muy serios. Muy, muy serios. Ojalá hubiera más. Cuando yo estuve a cargo de instituciones como el Museo Monterrey, yo empujé mucho esto en la fotografía, y hice muchos esfuerzos con exposiciones de primer orden, y no, nunca hubo solamente dos coleccionistas. Y bueno, de repente digo, qué bueno, porque hay muchos artistas muy infames que ofrecen en venta en fotografía que sabemos que en 10 años van a perder su color, y eso pues no se vale. En cambio, blanco y negro pues va a durar mucho más. Entonces, deberían de ponerle ahí, esto está dated, esto se va a acabar, pero no lo hacen. Y luego los tirajes, también es una exageración en los tirajes. Normalmente las fotografías son ediciones de 3, de 5, máximo de 7, ¿no? Ahí se encuentra uno con tirajes de 70, ¿verdad? Vaya, el mercantilismo se ha aprovechado y ha hecho garras muchas veces a muchos coleccionistas. Yo un poco sintetizaría estas nuevas expresiones como un grito del artista diciendo no me colecciones, no me tomes como propiedad tuya. Ante el exceso de especulación morboso y totalmente inmoral al cual ha llegado el arte tradicional, digamos el arte del caballete, digamos la pintura, que un cuadro valga 80 millones de dólares, pues a todas luces es inmoral, por mucho que lo haya pintado Van Gogh y que sean los, es inmoral, es producto de una especulación, es producto de inversionistas que no existen, que son corporaciones y además de tranzas tremendas de las casas de subasta. Supieron eso de Van Gogh que fue muy buena porque fue un cervecero australiano que lo compra, pero lo compra, él tenía 20 millones y se fue a 70 y tantos el cuadro, pero cuando llega a los 20 millones él dice pues yo ya no pujo porque yo tenía 20 millones, pero la casa le dice yo te presto, la casa subastadora, entonces la casa subastadora le presta para que puje más y entonces llega hasta 70, después se descubre eso y es sancionada fuertemente la casa subastadora porque, porque bueno, eso y especulación rateril pues es como que lo mismo, ¿verdad? Es un abuso de las leyes, ¿no? Entonces, ante esa especulación los artistas buscan recuperar la inocencia y recuperar la generosidad del arte buscando la eliminación de la posibilidad de ser coleccionados, sin embargo es más sagaz el mercado y el mercado ha logrado vencer a los artistas. Bueno, el absurdo es que hace poco, recientemente hace un mes, un artista vendió una obra invisible en una galería en Orio, por favor, pero la vendió y vayan ustedes a saber, perdón por la expresión al estúpido que la cuenta. yo quisiera ahorrar todo lo negativo que tiene el coleccionismo porque los coleccionistas verdaderos son capaces de todo para adquirir la presión, de todo, de todo, de todo. Bueno, los artistas jóvenes o las nuevas generaciones están demandando un coleccionista que tenga esta apertura de conciencia para aceptar estas ideas que a veces por obligación del mercado la aterrizan en un ladrillo tirado en el suelo o en una lámina como Carl André, pero va más allá su expresión. Entonces, buscan esta apertura de conciencia, buscan también un compromiso, obviamente que una nueva sensibilidad y aquí quisiera contar una anécdota personal voy a omitir los nombres perdón, sé que el chisme es bruto, pero la ética también cuando yo tenía la galería la galería que por cierto es la primera oportunidad que tengo de aclarar algo que nunca lo he aclarado públicamente yo nunca fui a la revista toda la vida me ha apasionado la promoción y yo cuando vendía obra de arte le decía al cliente mira, yo no te estoy vendiendo esta obra de arte le estoy vendiendo la estética de fulano y si vas a comprar esta obra compromete te compras tres o cuatro cuatro en el año de este y sigue este pomposamente le llamaba a vender estética de fulano de su tarro bueno, el caso es que tenía la galería y un día tengo una exposición muy chula y bonita y la gente le canta y compran después tengo una exposición de alguien joven que quien confianza pues no sabe dibujar pues no lo sabe ni a quien le importa y pintaba con colores de sucios pues también ni a quien le importa pues sus composiciones no eran del todo armónicas pues por eso pero a nadie le importa y era un tanto cuanto agresivo su contenido pues sí pero a nadie le importa y la gente se enloquecía y se sigue enloqueciendo con ese artista sobre todo de los jóvenes ¿qué pasaba ahí? que estas imágenes tenían su contundencia tenían hablaban decían dicen en una presencia plástica y sus contenidos fuertes de violencia de crítica a la sociedad contemporánea sobre todo de violencia pues llamaban poderosamente la atención y los jóvenes querían quieren a ese artista bueno esto que les cuento no tendría nada de malo salvo que al día siguiente a la inauguración de este joven se me presenta la artista a la otra la chulo de bonito y llega y dice yo no tolero estar en una galería donde exponga a alguien que no sabe dibujar y que no sabe pintar y que no sabe componer y que no tiene valores y que espera un momento ganas tienes razón nada más que no existe ¿cuántos seres humanos saben estar en París? en esta tierra y que viene el caso se va a preguntar dime cuántos hay seis mil millones más de seis mil millones nada más que no hay ni uno que me diga qué colgar y qué no colgar en mi galería ni uno ni tú ni tú menos porque eres parte si sabe o no sabe ese es su problema y él tiene su público su impacto curiosamente son los jóvenes tu pintura a ningún joven le interesa entonces la oferta tú tienes coleccionistas bueno este joven tiene sus coleccionistas entonces la oferta de las piezas los contenidos obviamente que apelaban o llamaban a sensibilidades distintas solamente que en este caso que les comento en este par de casos todavía hablamos de objetos tangibles ahí están bidimensionales mientras que acá cuando decimos era punto dos nos referimos a donde existe la posibilidad de que lo más no la posibilidad es una realidad que es más importante la idea el concepto la abstracción finalmente se aterriza en un efecto obligado por un mercado como les digo no encuentro tan mejor palabra que un mercado voraz ahora vamos a ver casos que le agradezco a Marco Granados que me había recordado comentando para esta charla el caso del artista Rubén Ortiz Torres que Rubén pues tiene una obra que es fantástica pero tiene una pieza en especial que es un carro carro lowrider esto es como bueno intentaba ser lowrider porque al final la cajuela lo hace levantarse así es un carro muy californiano muy pintado muy digamos muy locochón pero este carro tiene una particularidad en que unos ingenieros le pusieron toda la cajuela está llena de baterías entonces genera mucha energía y el carro baila y es muy impresionante ver un carro que baila basta impresionante entonces el carro se levanta y baila y música y después entra un regatonero cualquiera el señor Rubén Ortiz Torres vende y corrígeme por favor Marco que bueno que estás presente vende la pieza entonces se entregan los papeles del carro supongo yo que la factura y todos los arreglos y los proveedores y los ingenieros y todo lo que el que compra es Tom Pachet un gran coleccionista pero se lleva la obra la tiene que guardar pero no la puede exhibir o cuando Rubén la necesita la tiene por 10 años por 10 años a los 10 años tiene que renovar el contrato del coleccionista la obra sigue siendo de Rubén entonces cuando es necesario exhibirla Rubén se la pide prestada al coleccionista pero él la tiene rentada en realidad por 10 años son nuevas fórmulas nuevos contratos nuevos convenios se nos haría como que impensable como yo compré este auto digo es mía esta obra no, no, no no es tuya cada 10 años hay que renovar este contrato justo en ese punto el coleccionista Tom Pache compró la idea la idea no de los objetos eso gracias eso es es de lo que he estado hablando es la idea yo lo más digamos lejano que he visto bueno dos anécdotas me da mucha risa alguna vez tuve el enorme privilegio de estar en Washington National Gallery con su director que me consiguió media hora que es como el príncipe de los productores en el mundo entonces pues yo le llevaba un regalo de unos catálogos del Museo de Monterrey y bueno nos pasamos de la media hora yo estaba feliz y entonces bueno bueno y aquí en National Gallery pues imagínense digo si ahorita tengo un problema con unos necios que a fuerza quieren impedir tomarle fotos al Leonardo que tenemos ya mandé a hacer un estudio y me acaba de llegar el reporte entonces imaginemos un cuadro de Leonardo me decía él que se necesitaban seis millones millones de flachazos seguidos uno tras otro para que la pintura debido al calor que se generaban seis millones de flachazos empezara a dañar empezara a dañar una obra que tiene 500 años claro yo digo oye qué interesante claro que yo dejo que todo el mundo tome fotos y de lo que quiera pues no le van a hacer nada a las otras esos son los mitos que inventamos los directores de museos y los borros de los museos y los curadores y el rollo no le hacen nada el flash a las otras siguiendo en ese viaje yo iba en realidad a Documenta al centro de Kassel en Alemania y en Documenta no en el Fredericiano sino en el otro museo que no recuerdo su nombre que está como a tres cuadras estaba una exposición sobre Poiss y la pieza central era la combi en la que se salva Poiss con el trineo que lo salva una combi toda chocada toda oxidada toda vieja y yo le digo a mi esposa y a mi hijo pónganse ahí que les voy a tomar una foto y cuando les voy a tomar una foto no había smartphones viene el custodio el guardia es prohibido tomar fotos y yo le digo a mi no es una mina vieja está prohibido tomar fotos y no me dejó tomar fotos y no puede tomar la foto de la combi de Boiss y si que había pasión que había pasión entonces la conservación de las colecciones en el caso de Rubén el señor tiene la obligación de conservarla en esa documenta vi la obra más estrujante son unos huecos en la pared unos huecos eran como no recuerdo les metiría ocho o diez huecos cubos la pared con su vidrio antibalas en el primer hueco estaba la idea la idea de un negocio una artista alemana la idea de un negocio la pura idea conceptos luego en el segundo hueco estaba el business plan el plan de negocios en el tercero estaba la estructura organizacional de la empresa que iba a realizar ese negocio en el siguiente hueco estaban los reglamentos y estatutos de esa de esa empresa y luego estaban 50 mil marcos en puros clientes de mil novecientos apilados y luego era lo que costaba ser socio de esa empresa luego estaba el plan de inversiones no de retiro de ganancias y la verdad no me acuerdo cuál es el pero pero entonces ¿qué comprabas? comprabas tu acción para pertenecer a esa empresa y la obra era a never ending process y entonces siempre iba a haber utilidades si es que las guía y si es que estaba bien invertido no había límite de socios cada comprador ¿qué está comprando ahí el coleccionista? ideas y una fuerte crítica al capital al sistema patológico de distribución de la riqueza a una serie de conceptos que el artista planteaba y bueno después de Duchamp porque alguien puede inmediatamente cuestionar bueno y eso es arte bueno después de Duchamp sí aunque Godoy Mr. Godoy no lo acepte un saludo a nivel de cancha salió en Facebook que la conferencia era a las 8 de la noche vengo a abrir y me dice la gente no ya 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 se está acabando en Facebook dice 8 de la noche que mal al paredón con ese que puse seguramente es uno de mis detractores que no son pocos hay que quejarnos me están boicoteando bueno volvemos a esta a esta a esta premisa el artista cuestiona fuertemente el exceso del mercado y bueno hay muchos otros ejemplos que del arte contemporáneo que no que no pues no acabaríamos pero en esencia es ese ese grito de no me colecciones ese grito de de que esto es efímero y lo que vale la pena es vivirlo en este momento y y bueno y sin embargo hay testimoniales de eso y eso es lo que se mercantiliza es un poco digamos un artista que ha llevado esto a límites verdaderamente sublimes es Cristo Cristo con el cual con el cual tuve un tiempo una hermosa amistad con él y Jean Claude y tuve la oportunidad de discutir mucho esto de la propiedad de la obra y entonces él yo le rogaba y me lincaba y le decía el cerro de la silla envuélvelo la sierra madre que está pero con madre de grande le decía la macro plaza envuélvela y se reía y se reía no me has entendido y no me has entendido entonces alguna vez hacemos un viaje juntos y dice te voy a explicar perfectamente cuál es mi postura dice a mí me regalan todo el Vaticano para envolverlo no lo hago yo voy a envolver aquello en donde la comunidad se oponga yo parto de una negación de un rechazo al arte y entonces empieza su proceso y es un proceso creanme que fascinante todas las obras el Bundestag o el PONDEF o la cortina o los paraguas que vienen de Japón y terminan en California o el río o las banderas en el parque Central Park de Nueva York todos sus proyectos entonces eso empieza con una negativa entonces lo primero que hace es contratar al mejor bufé de abogados de la localidad lo contrata y hace una empresa que se llama como se llama el proyecto Bundesdag Alemania se llama así y eres el presidente de la empresa y el director y se pone un sueldo y empieza a hacer dibujos y empieza a hacer serigrafías por cierto hermosas y todo el producto de la venta de eso es para pagar a los abogados los abogados tienen la obligación de llevar hasta sus últimas consecuencias a las leyes locales que le impiden realizar su obra y dice lo que me interesa es que toda la comunidad esté discutiendo que es el arte y toda la comunidad hablando sobre arte y lo logró y lo logré en Berlín porque voto tras voto hizo más de 200 viajes Nueva York Berlín habla con cada diputado del Bundestag para el voto y logró envolver el Reichstag es formidable su acción verdaderamente es increíble y los dibujos y las acuarelas y los grabados y las serigrafías que hace de Omer o de o de sus obras son son hermosísimas hermosísimas entonces de los mejores talleres gráficos del mundo o en Barcelona en París lo buscan y es extraordinariamente celoso con los recursos para esa empresa la empresa le paga a él su sueldo a él y Jean Claude los últimos los firmaban los dos y Abraham's Booth que es el que hace estos mamotretos bellísimos que se los recomiendo vienen ahí las telas porque otra característica que nadie sabe es que la envoltura jamás toca el edificio jamás hay una estructura milimétrica que impide que se toque tiene un profundo respeto por las cosas entonces este hombre concursa internacionalmente los kilómetros de tela que necesita para envolver 11 islas en frente de Miami o hace una estructura laboral donde contrata monitores para trabajar en la envoltura los resultados son maravillosos maravillosos yo los invito a que vean los libros de Cristo Jovan y como empezó este rumano en París empezó a los 18 años envolviéndose él tapándose amarrándose y tirándose ahí en cualquier calle de Saint Germain del barrio latino ahí tirado y nadie lo pelaba un bulto y para demostrar esta insensibilidad de la sociedad empezó a hacer acciones donde la realidad descubierta y descubierta por una acción humana que cuando la realidad es cotidiana y repetitiva llegamos a ser insensibles a él y hay necesidad de cubrir esa realidad para redes eso es una parte de su tesis entonces Cristo es un magnífico ejemplo de la idea realizada en una experiencia que es lo que importa pero la secuela para ello es esta producción visual él se ha negado bueno hasta donde me quedé ya murió Jean Claude yo le mandé el pésame y no lo he vuelto a ver pero hasta donde me quedé no aceptaba hacer videos y venderlos o DVDs no es toda su creación plástica bueno estas son algunos de los planteamientos que yo quería invitarlos a reflexionar sobre el coleccionismo coleccionar arte contemporáneo es un desafío es un desafío que los propios artistas nos lanzan y obviamente a mí si me preguntan suele suceder que me han preguntado oye un Diego Rivera o un Gabriel Orozco mil veces un Gabriel Orozco oye un doctor o un chavo que allá el chavo es decir promover a los jóvenes digo no que los muertos no tengan valor sí sí tienen valor pero es parte de mi filosofía el apoyar a los vivos sobre todo a los vivos a los vivos vivos no a los vivos todos eso es importante a los vivos vivos a los vivos que están vibrando con su tiempo que son honestos con lo que hacen que proponen una obra de subcontemporaneidad que no piden prestados que son directos ese tipo de actos y claro aquí en el terreno nosotros vemos muchos remedios de estas nuevas expresiones pero de que otra forma sería si no es así 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 tiene que ser en cualquier lado porque los pigs pues no están aquí de repente ¿saben? pero no importa que no estén aquí por ahí no se empieza y yo cada vez veo en el entorno exposiciones de jóvenes muy talentosos que asumen estas nuevas expresiones muy riesgosas muy riesgosas porque el coleccionismo se vuelve un una hace poco vi una obra de José Luis Díaz no sé si la vieron en Fátima en un árbol ahí colgado maravilloso y yo si compro esto llego a la casa y lo salgo y me pongo con él en la ventana y se le exige mucho del del coleccionista están me platicaba Marco de estos tan de viejitos los Vogel que que tienen tres reglas para coleccionar uno pues que se identifiquen con la obra dos que les gusten los dos no puede gustarle nada más a uno sino a los dos tres que cualquiera de los dos la pueda cargar si se me hacen criterios muy muy prácticos me caen bien esos bueno yo digo coleccionemos siempre invito a coleccionar con esta mirada con este compromiso porque al final de cuentas me acuerdo que hay un creador de vidrio Chaijuli vino Chaijuli a la ciudad y anduvo aquí haciendo cosas hermosísimas el caso es que pues me dice oye necesito hablar contigo y digo vente a cenar entonces vamos a cenar a la casa y se hace mole porque quería probar el mole le dije mole en la noche bueno pues pues mole en la noche es un tipo muy fuerte y así con parche negro como piratón entonces oye es que yo quería hablar contigo porque quiero hacer un museo en Seattle que por cierto ya lo tiene un museo de vidrio en Seattle ay yo pues que bueno que lo hable que padre este entonces yo le decía mira yo no conozco ninguna colección importante ah porque yo le decía ¿de dónde vamos a sacar? un museo no es un museo un museo es su colección ¿de dónde vamos a sacar la colección? es mía la tengo tengo obras de todos mis periodos y muchas y voy a crear muchas y bueno yo no conozco ninguna colección importante que al final no sea pública y es como que una ley toda colección que es importante sea lo que sea al final va a ser público y rásquenle no quiero saber cuál Medici Melon pongan el nombre que quieran Lidia Mauricio ahí está el dinosaurio en la novela Luis pisan las piezas buscan salen como que la conciencia pública la conciencia social se impone y que bueno a la individual y las colecciones brotan salen ahora aquí estamos hablando de arte yo pues es arte lo que estamos hablando pero hay colecciones que son muy buenas pero no son de arte pero también conozco conozco muchos coleccionistas de arte que tienen todo lo de esta definición y tienen miles de obras más de cinco mil pero sin ningún criterio y termina siendo o sea hay un apasionamiento y hay una obsesión pero termina siendo un amontonamiento termina siendo una acumulación pero hay ahí de chile de manteca de chile de todo y cuando a mí me pidió que viera su colección le dije bueno mira pues qué pena pero esto no vale la pena ¿cómo? no vale la pena y el colmo fue que vio una exposición de esculturas en Marco que le encantó tanto que mandó a hacer copias y entonces él las tira ahí como que copias de ellas digo peor de ellas a la basura entonces hay colecciones o por ejemplo Paz Descansa el padre Severiano tenía tres mil o cuatro mil nacimientos decían pero por favor padre este nacimiento se repite 500 veces ah es que una vez de Guanajuato me hicieron un descuento por eso pero no verdad no este cosas así sí sí hay o la señora aquí de la colonia pues no sé si industrial o moderna una de esas que tiene como ocho mil cositas esas de cerillos se llama pues cajitas de cerillos no son cajitas son las que se dan en celebración carteritas de cerillos pero entonces tiene líneas por toda la casa y las tiene bruta o sí digo qué padre tiene esta cosa bueno cualquiera que viaje ella le va a dar carteras carteritas pues sí sí pero no quería exhibirlas aquí bueno pues no pero sí es una colección y tiene su ritmo su época su representatividad la pobre está muy sorprendente por contra la pobre está bueno bueno yo les agradezco muchísimo su paciencia quisiera si hay preguntas pues un diálogo la verdad creo que ya me he colgado perdonen lo difuso pero es parte de esto es que sea difuso algo hablar sobre el territorio pero que así se nos presenta sí ahí va pregunta no 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 ah no la pregunta es un poco eso la planta esto este planteamiento tan radical que hacen los artistas sí con mucho gusto el arte como una manifestación estética yo considero que en muchas épocas de la historia del arte se han dado este tipo de expresiones no coleccionables usted habla de de Lucham y también yo recuerdo por ahí unos artistas de Apovera que hacían sombras de la basura entonces ¿cómo podemos nosotros coleccionar eso? ¿y cómo se vive la experiencia en el momento? y eso es lo que te lleva aquí ¿qué es lo que estás comprando? ahora en otro orden de ideas yo digo ¿cuál es la finalidad del coleccionismo? atesorar atesorar obras de arte y es una especie de egocentrismo hacia el coleccionista que solamente los aparta del público los aparta de ese quehacer de dimensión humana que debe tener una hora de arte bien bien interesante mire hubo un ejemplo que que bueno que lo plantea es ¿cómo coleccionamos el arte urbano? es una pregunta y hay formas de hacerlo primero respetándolo primero primero pero hay muchas formas o sea nosotros podemos ponerle lana para su mantenimiento para su creación podemos luchar por el arte urbano hasta ahí todo va bien el problema es cuando uno dice calidad ah bueno ahí ya empezamos con problemas de que sí y que no pero es un problema que finalmente hay muchos antecedentes en la historia del arte desde las cavernas hasta las grandes catedrales renacentistas que tenían murales y bueno el arte urbano es coleccionable habría que establecer una serie y también esto que usted plantea lo de el performance es la experiencia del momento de que se realiza va a enaltecer mi conciencia y me va a proporcionar una como decirlo un deleite un goce de carácter estético porque la verdad es estética es decir hay toda una serie de planteamientos en el performance que hacen que la experiencia no la grabación de eso sino en el momento claro usted me puede decir y muchos me pueden señalar que se ha abusado claro que se ha abusado por supuesto que hay lugares comunes muchísimos siempre va a haber sangre de cabrito comprada en el mercado corazones de vaca que están ahí un desnudo que no viene al caso es gratuito o sea no tiene por qué hacerlo pero yo le podría decir que yo por ejemplo en los 60's antes de conocer a John Lennon ella ya era una artista de si derecha y ella hizo cosas pues muy al límite sin buscar digamos un testimonio o un reconocimiento como ponerse en el Trafalgar Square vendada y le daban vueltas y con una cámara de tele que en ese tiempo eran de ese tamaño así del hombro le quitaban la venda y la primera persona la seguía la seguía filmando vamos a ir y por ahí fue a dar al bote porque la primera que siguió era una enfermera y la sigue y la sigue y la primera se le fue a la puerta y se borre y la otra ya morre y la otra hasta que llega al apartamento y se suben las escaleras y ahí va el bote y la señora entra y le habla a la policía y vienen y detienen pero ella no buscaba documentar eso buscaba una experiencia que a ella como artista le permitiera crecer para crear mejores obras y eso era un arte como que didáctico autodidáctico bueno lo de atesorar y egoísmo no, no, no no nos equivoquemos son profundamente egoístas pero es un egoísmo tan valga la redundancia pero tan íntimo tan tan genético tan molecular a nivel celular que eso es donde tiene la conclusión nada más que las sustracciones temporales por eso decía que si es importante va a derramarse en el público va a derramarse y yo por mucho tiempo me preocupaba pues lo confieso me preocupaba por ciertos conjuntos de obras colecciones importantes en la ciudad y yo decía aquí ya han pasado con estas conexiones que se me acerco cuando estas personas pues no estén aquí o no y hasta aquí y dije nada va a seguir su curso la vida y van y van a terminar siendo públicas y van a terminar siendo públicas nadie nadie se podrá aplazar esa decisión y demorar y lo que usted quiera pero van a terminar siendo públicas los Wunderkammer los Wunderkammer era el príncipe o el potentado o el duque que tenía su gabinete de curiosidades sus maravillas cosas rarísimas para su deleite y para sus amigos su corte sus amigos sus compadres miren que tiene un hueso rarísimo y que tiene un animal que viene largo del cuello y que es un jirafa pues que es y empieza el príncipe empieza a tener esa presión social de que oigan no se agachó déjenme conocer y ya bueno los lunes voy a dejar entrar o un ratito y así nacieron los museos así nacieron dejando entrar el lunes bueno pues no también el martes bueno el miércoles bueno ya no un ratito sino toda la tarde y hasta que no me tanque ya hice ese castillo y voy a poner todo y ya va en todo hasta que llegan los custodios y los directores de museos con el millón bruto pues a cobrar y ya saben la historia pero pero fíjense cómo se nacieron claro son o son ocasiones ahora sí que talentosas pero muy auténticas por lo general ese objeto perdido no se sabe no se sabe a veces se racionaliza todo el tiempo se racionaliza y si usted platica con doña Lidia que es un encanto por Mauricio o con muchos otros que me emocionan o que se esfuerzan por conjuntar hacer conjuntos importantes pues usted va a descubrir eso va más allá de la curiosidad va hacia un auténtico deseo de conocimiento y la otra cosa que es muy importante por eso lo incluye la definición es exhibir y mantenerlo exhibirlo es como una condición sin el cual no una colección es exhibir aquello yo creo que aquí hay buena sensibilidad hay mucho dinero si lo hay bueno han faltado muchas cosas que ha faltado pues bueno un poco como en todo ya parezco como repitiendo falta la crítica mira esto vale la pena coleccionarlo y esto entonces cuando cuando no se alimenta la crítica la crítica de arte en este caso bueno pues surge todo yo creo que esta es la ciudad que tiene más cajueleros en el mundo dícese de cajuelero aquel que trae la obra en la cajuela y la anda vendiendo o sea no es galería no está sistematizado no paga impuestos no tiene un local no tiene una razón social pero anda vendiendo y aquí hay cierto entonces eso bueno usted de repente le pueden llegar en una semana 10 vendedores del mismo que todos traen una copia que se van mandando un galerista de México abusado y en fin se da todo pero ante la falta de bueno ha florecido mucha recelo por aquí entonces recurre a agentes internacionales las casas subastadoras entonces compro que allí es seguro la autenticidad y seguro la procedencia pero si hay buen coleccionismo si hay y nuestro deber yo creo que es alentarlo siempre y más el de los jóvenes bueno al menos es mi caso alentar a los jóvenes y yo alguna vez discutía con Ramis Barquet un galerista muy muy exitoso que estaba aquí hace tiempo viven en Nueva York y le decía Ramis es que tú vendes Fridas Carlos y Diego eso es como tener una zapatería pues se venden solos no vende a uno de los que andan aquí desconocidos desarmados ándale ese venden un Frida pues el problema no es vender un Frida es conseguir un Frida que vender listas de comprar los 600 no venden los que están en el barrio antiguo eso no los conoce nadie y hay no es fácil de encontrar pero hay bueno son las que identifiquen ándale a ver si te compran eso es muy difícil yo digo que hay que impulsar a esos y bueno aquí hay casos presentes de artistas que tienen sus coleccionistas casi casi privados casi casi viven para venderle a ese coleccionista que bueno por un lado por otro lado que malo porque el resto no tenemos acceso dado los costos es decir el arte pues cuesta y cuesta mucho entonces si ponemos en la balanza bueno yo creo que a mi como que ya chole ya todo el mundo me puso que siempre salgo con el mismo pero calidad calidad es la primera exigencia para mi la primera y la última exigencia en el arte bueno pues por ahí vamos más o menos estas reflexiones no sé si hay otra o si no bueno pues de nuevo les agradezco mucho mucho su paciencia y su interés gracias por ver aplausos 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 aplausos